El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que 414 inversionistas, tenedores de bonos de PDVSA, asistirán a la reunión convocada para el refinanciamiento de la deuda. El jefe de Estado indicó que la cifra equivale al 91% del total de los acreedores. Nosotros con la moral que tenemos, con la legalidad internacional, y con la capacidad económica de Venezuela, nos sentamos en la mesa con todos los acreedores. Han anunciado su participación 414 inversionistas, tenedores de deuda externa venezolana. 414. Que significa al día de hoy el 91% de todos los tenedores de la deuda externa venezolana. El primer mandatario además recordó que el miércoles 15 de noviembre inicia un nuevo proceso de diálogo con la oposición venezolana. Manifestó que la delegación del Ejecutivo Nacional estará presidida por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. El próximo miércoles 15, en República Dominicana, se sienta a la mesa de diálogo de paz entre el gobierno de Venezuela, presidida la delegación venezolana por el doctor Jorge Rodríguez, y la delegación de la MUT, de la Mesa de la Unidad Democrática. Por Venezuela, Jorge Rodríguez. Y por la MUT, bueno, ellos han anunciado un conjunto de voceros. El jefe de Estado también instó a los venezolanos a participar en las elecciones municipales del 10 de diciembre y aseguró que 700 mil familias han completado su registro para recibir el bono especial navideño.